Bianca, párate, anda con papá Papá Vení Párate Vení con mamá Pero despacito, calma Párate Calma Calma Vení Ya se lo dio La agarrás a Bianca Ahí viene Llegaste, muy bien ¿Y con papi? ¿Con papá? ¿Con papá? Con maletino, ¿la agarrás? ¿La agarrás a Bianca? Vení, vení, vení Esa ¿Y ahora? ¿Cuándo? ¿Más con papá? Malen, anda a buscarla ¿Querés? Vení con Valentino Quédate acá Vení con Valentino Malen Agárrala ¿No la querés? Agarrala, Bianca Vení, Bianca Vení con mamá Anda con mami Bianca Vení con mamá Dale, Bianca Anda con mamá Tch, tch Bianca ¡Gracias! Salud-